¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Voy a ser muy breve porque hoy el protagonismo obviamente es para la gente de acá. Sí daros algunas pinceladas muy rápidas de por qué organizamos este curso ahora, que obviamente viene a reforzar nuestro posicionamiento en el sector hospitality. Habréis visto que también hace algunos días se ha presentado alguna otra solución muy dirigida a este tipo de mercados y es ahora donde creo que todos tenemos que poner un empeño mayor porque es ahora donde toda la parte que llamamos hospitality, que para aquel que no lo conoce, englobaría no solamente la parte de hoteles, también hospitales, residencias, geriátricos, bueno, todo este tipo de entornos crecientes, donde además ahora por diferentes motivos se está jugando una gran cantidad de presupuestos. En parte porque están viniendo esos fondos europeos que como ya sabéis están empezando a asignarse. Leía antes, se supone que en España aproximadamente se van a destinar unos 70.000 millones de euros para el tema del turismo con muchas vertientes porque hay un montón de vertientes que no voy a contaros que si no se ya enredaron mucho, pero al menos un 10% de toda esa cantidad de dinero que se va a destinar para España pues entre el año 2021 y 2023, sí o sí van a ir destinados a la transformación digital, que también es un concepto muy amplio, pero al final dentro de toda esa tarta seguro va a haber un pequeño trozo del pastel que en términos de números es muy alto, es muy grande, que se va a destinar a la mejora de infraestructuras, conectividad, todo lo que es el entorno hospitality, ahí seguro vamos a tener muchas oportunidades de entrar con el porfolio de ECA. En la parte de hospitales y residencias además sucede que hay una gran cantidad de demanda, es decir, va a subir, ya hay previstas una gran cantidad de infraestructuras que se van a sumar a las que ya todos conocéis, porque es un mercado que pues para bien o para mal seguro va a ir creciendo, no solo por la esperanza de vida, que cada vez también, como sabéis, está aumentando en nuestro país, de aquí a nada estaremos como el país con la esperanza de vida mayor a nivel mundial, imaginad lo que puede suponer esto, sino porque también además de esto cada vez yo creo que hay menos prejuicios a la hora de meter a alguien o que nosotros mismos decidamos estar en un entorno de este tipo, ya sabéis que antes era una cosa un poco más compleja por temas a veces familiares, prejuicios que también seguramente en otra época se han tenido, esto está cambiando y además está cambiando muy rápido y al final tenemos que procurar que ese entorno donde va a haber infinidad de clientes puedan disponer de la tecnología más adecuada, puedan disponer de diferentes contenidos y puedan hacer de ese tipo de entornos pues un lugar, digamos, más afín al que ellos hubieran tenido cuando estaban en su propia vivienda, ¿vale? Entonces, destaco nuevamente, va a haber una gran cantidad de inversión, además de todo esto que estamos hablando, la parte concretamente de hotelería, va a haber una gran cantidad de adquisiciones en planta hotelera, este año que vamos a dejar atrás enseguida, ha sido el año en el que ha habido una mayor cantidad de inmuebles que se van a traspasar, eso quiere decir que esas empresas que van a entrar van a mejorar las infraestructuras que ya dejaban esos hoteles atrás, van a tratar de adaptarlas a sus estándares y eso también va a suponer mucha más oportunidad de entrar con productos, con tecnologías en este tipo de mercados y creo que de todo esto tenemos que participar no solo por la entrada de fondos europeos, que también es muy importante, sino también porque ahora muy a corto plazo empezará lo que llamamos nosotros la campaña de hotelería, donde realmente se van a empezar a asignar fondos para que podamos, con las aperturas del año que viene, pues participar de esa mejora en infraestructuras que hablábamos antes, ¿vale? Bueno, era un poco el resumen que creo que es importante, por eso nosotros tratamos en esta época del año donde empiezan a venir un montón de peticiones del canal, pues no solamente este tipo de infraestructuras también de otras, pues de recordaros que hay mucho por ganar, ¿vale? Que también es una manera de que abráis un poco el abanico de opciones que tenéis para vuestros clientes, que tratéis también de atacar nuevos mercados, esta oportunidad de hoy creo que es importante para que lo podáis hacer también, ¿vale? Pues sin más, que yo no quería quitaros más tiempo, os voy a dejar con Jordi y agradeceros nuevamente que estéis ahí, ¿vale? Pues nada, seguimos. Jordi. Gracias, David. Buenas tardes a todos. Yo como soy una persona que me gusta comunicar también con la mirada, me vais a permitir que inicie el vídeo, porque luego además he preparado alguna demostración, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, agradecer a todo el equipo de comunicaciones reunidas, pues el hecho de haber organizado este webinar. A nosotros nos hace ilusión, ¿por qué? Porque nos da pie a poder presentar nuestras soluciones tecnológicas que realmente no las hacemos de un día para otro, son trabajos que hacemos por aquí las empresas y, claro, necesitamos que tengan luz. Con lo cual, entendemos que es muy importante explicarlas a toda la red para que sean conocidas y, sobre todo, que os quedéis con el mensaje de que tanto comunicaciones como los distintos delegados comerciales de ECA estamos a vuestra disposición para asesorarnos en vuestros presupuestos. Efectivamente, es una época de hacer muchos presupuestos. Hace unos años, yo personalmente hacía presupuestos de GEPON, 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 pero en este año los presupuestos están siendo GEPON Chromecast, que es una de las tecnologías que tenemos ganas de enseñaros y por la cual empezaremos, ¿de acuerdo? Disculpadme porque no estoy muy familiarizado con Zoom, espero hacerlo bien y si no sé que tengo un compi que he hecho hoy que me va a ayudar mucho y, a ver, voy a iniciar la presentación. Como decía Carlos, si hay alguna pregunta, pues la... Sí, sí, yo te voy y te la chivo por aquí. Me paras y lo que sea y me la chivas. Venga, pues sin más, comparto mi presentación, que creo que ya la deberíais de ahora, de estar viendo. Ahora sí. Sí, va. Perfecto. Pues mira, te hemos organizado estas soluciones. Hemos dicho soluciones de ECA porque nuestro catálogo, que tiene 80 páginas o 60-80, no sé, porque esta vez hemos cambiado el catálogo tres veces, atención, un año de subida de precios locos, pero bueno, hemos ido incorporando distintas soluciones y las que os queremos presentar son las que habéis recibido en las distintas convocatorias. Hoy, día 14, pues veremos Chromecasting, cabeceras profesionales de televisión y la parte de IPTV. Fijaros que somos una empresa que viene más bien del sector audiovisual. Quizás muchos de vosotros estéis más relacionados con la parte de telefonía, sobre todo sabiendo el histórico de Comunicaciones Reunidos. Pero bueno, pensamos que todo lo que vais a ver hoy os va a ir bien para complementar vuestra oferta de soluciones a todo este perfil de clientes que siempre tenemos en mente, o al menos yo, por un defecto de forma profesional, que siempre digo hoteles, hoteles, pero no. Antes David apuntaba a varios y muchos más. Campings, casas rurales, agroturismos. Hay muchas oportunidades, ¿vale? Y entonces, el próximo miércoles, sí, tendremos que hacerlo todavía más intenso porque vamos a ver más tralla, más tralla tecnológica. Que pon internet poco axial, que no hay que menospreciarlo, hay que entender bien esta tecnología y poder hacer un presupuesto, bajarlo y entenderlo y saber cuándo prescribirlo, cuándo no. Y nuestra gama de puntos Wi-Fi, que está cogiendo fuerza, y la solución de hotspot y portal cautivo que tenemos diseñada. Pero ya lo veremos el próximo miércoles. Y gracias a todos por asistir. Entonces, una breve presentación. Eka es una marca que en septiembre pasado hizo 10 años, ¿vale? Estamos aquí en San Cogat del Vallés, orientados a esto, la ingeniería, desarrollo y la distribución de electrónica profesional para telecomunicaciones. Somos una empresa de aquí, esto es una cosa que gusta, que hay que defender, y a partir de aquí, pues, intentar entre todos ayudarnos. Porque realmente, a veces nos pasa que como somos menos conocidos, pues, no se nos valora o cosas así, pero os lo digo tal como lo percibo, ¿eh? Pero realmente, pues, las soluciones que tenemos una vez montadas, pues, gustan. Bueno, la empresa tiene 10 años, pero realmente las personas que estamos detrás de ella, pues, realmente tenemos una experiencia, me atrevo a decir que con modesta, que bastante grande. Y, bueno, nos permiten hacer nuestro catálogo que va cogiendo fuerza, ¿vale? Esto no es para decir que seamos grandes, somos una empresa pequeñita en el fondo, pero sí que lo utilizo para explicar que todos estos clientes que tenemos a nivel internacional, ya sean operadores, distribuidores, alguna empresa instaladora grande, pues, que nos dan feedback y nos ayudan mucho a mejorar nuestro producto, ¿vale? Es una cosa que hacemos y cada vez intentamos incorporar mejoras en los distintos productos que tenemos. No hubiéramos llegado donde hemos llegado si no estiremos y más de propio, ahora veréis los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque empresas que compran y venden, pues, hay muchas. Nosotros, igual que comunicaciones reunidas, intentamos conocer, bueno, yo personalmente, nosotros sé que lo hacemos, pero yo en mi día a día comercial, intento conocer bien el producto y, por lo que me lo explican, parte de la tecnología que veremos hoy realmente sufre muchas mejoras continuas que cuesta explicar y estar al día, ¿no? Bueno, y nada, que todo lo que veis es producto nuestro. Entonces, nosotros hoy a fecha de hoy, ya en estos 10 años de andadura, ya somos un grupo de distintas empresas especializadas, cada una de ellas, en varias cosas. Para daros algunos datos. Inekin es una empresa del País Vasco especializada en lo que sería la parte de moldes, de interferencia electromagnética, más de diseño electromecánico sería, ¿vale? BCTex es una empresa de Madrid y Zaragoza que es proveedora de televisión española, ¿vale? En que sería toda la parte que nos ofrece soluciones de IPTV, de servidores IP, parte de lo que veremos hoy en cuestión. Y SensorLab es una empresa en Canarias que, especializada también en temas de óptico, y en temas de, sí, de comunicaciones por coaxial, de lo que sería ICOAX y temas Wi-Fi, aunque lo comparten un poco con BCTex. Bueno, dicho así en general, ¿eh? Luego, nosotros hoy os decía, teníamos un catálogo de, no sé cuántas páginas, pero que agloban todo esto. Y como cada vez que estamos viendo un mundo más tecnológico, más especialista, más internet, más IP, diremos, pues toda la parte cuesta más explicarla, cuesta más de entender, ¿vale? Pero bueno, hay que hacer esta labor, lo tenemos asumido. Entonces, de gama completa de antena, pues desde las antenas, las cabeceras de transmodulación, hasta las tomas, cables, etc. La gama Wi-Fi, de puntos de acceso controladora y hotspot y portal cautivo, el COAX, el hotspot, toda la parte de incidente para datos, las redes de Gepon, me gustaría veros la cara el próximo día, porque realmente es algo súper interesante para todo este tipo de infraestructuras. Servidores IPTV, hoy veremos alguna cosa, y televisión sobre Wi-Fi, son dos parámetros, son dos conceptos que van relacionados para explicar el tema de, para poder dar más soluciones a la hora de distribuir señales de audio, vídeo, televisión, por medios más allá del coaxial, ¿vale? Cada vez consumimos más datos de internet, queremos mandar de un punto a otro punto para ahorrar costes en cabecera, etc, etc. Toda nuestra información está disponible en nuestra página web, intentamos tener, si ponéis aquí en el buscador cualquier fit, ficha y referencia, perdón, código, referencia, artículo, pues veréis toda la información, su manual, etc. Antes lo decía Carlos, pero a veces pensamos, ostras, ya tengo el vídeo grabado, o ya tengo las presentaciones, el PowerPoint ya lo tendré, y me voy porque tengo una reunión ahora. No es el caso, pero deciros que aparte de lo que os podemos mandar, acordaros, por favor, que estamos todos a vuestra disposición. Tengo una llamada y esto yo creo que tiene un valor bastante importante. ¿Vale? Entonces, empecemos con EkaCast. EkaCast es la marca comercial nuestra, nuestro producto, para una solución que está muy en auge en estos momentos, cuando os decía el tema de los presupuestos. Yo antes, cuando iba a un hotel de pequeño, me gustaba que tuviera cosas que en casa no tenía, que tuviera las toallas buenas, que tuviera canales internacionales, escuchar la BBC, cosas así. Y es verdad que las tendencias de consumo de televisión han ido cambiando, con lo cual a lo mejor muchos de nosotros a nivel doméstico en casa tenemos un Chromecast o ya integrado en el televisor que nos permite el hecho de poder proyectar las aplicaciones que tenemos tipo Netflix, HBO, todas estas, que las tenemos todos en el móvil, todos, entre comillas, y poderlas ver en la pantalla grande del televisor. Bueno, la cosa de esta solución pasa por aquí, pero os voy a intentar explicar el porqué de nuestra solución en concreto. Entonces, bueno, en este tipo de establecimientos tiene mucho sentido el hecho de que el huésped pueda proyectar, hacer casting, que no mirroring, esto hay que entenderlo bien, con lo cual cuando hace casting su móvil le queda libre y puede seguir trabajando, ver un PowerPoint o enviando un correo electrónico o whatsappeando, ¿vale?, contra el televisor de la habitación. Pueden pasar varias cosas en este tipo de establecimientos. Puede pasar que todavía a fecha de hoy, pues, no haya Smart TV. Entonces, de algún modo hace falta algún tipo de dispositivo externo que permita enlazar lo que es la pantalla física contra el móvil, ¿vale?, un equipo IP, diremos. Y si la pregunta siguiente es, si hay Smart TV, nos tenemos que preguntar, ostras, ¿tiene todas las aplicaciones? ¿Vale?, en el sentido de que no todos los fabricantes de televisores integran debidamente a todas las plataformas. YouTube, Netflix, HBO, ¿vale? Y todos los usuarios, pues, cada uno es de su padre y de su madre y tendrá sus preferencias y podrá, puede generar una queja a la propiedad si realmente no tiene eso bien montado. Y por eso es el motivo, este es el motivo por el cual nosotros nos hemos casado con Chromecast, el dispositivo, el dongle de Google, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el más universal de todos y la tendencia apunta a ser que es por aquí tras hacer nosotros, pues, nuestro estudio de mercado, ¿no? Vale. Aparte, puede pasar que a lo mejor un usuario regresa a casa, en casa, y se ha dejado puesta la contraseña en el televisor, ¿vale? Porque a lo mejor la solución cutre, sanchichera, de hacer esto ahora sin un servidor global que lo haga, es que el huésped se conecte al televisor, busque el app, montada, y ponga allí su contraseña y su correo electrónico y ya pueda hacer uso de la app instalada en ese televisor, ¿no? Bueno, yo me consta que esto se hace así en algunos establecimientos, no es lo que queremos dejar instalados, no es lo que asesoramos, ¿no? Porque genera una serie de problemas que les estoy explicando, pues, que ya se pueden ahorrar, ¿no? Y, bueno, todo el tema de la gestión del logueo, pues, el sistema este lo permite, que ahora lo veremos, y otra pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente, pues, nos hemos conectado al televisor correcto, porque a lo mejor vemos allí hacer casting con el botoncito mágico, este que veis en pantalla, antes solo había el play, el rewind y el fast forward, pues, bueno, y aparece un botón, otro, que te permite, cuando vemos este botón y lanzar el contenido, nos preguntas ¿a qué televisor lo quieres lanzar? Y sin darte cuenta, a lo mejor lanzas el contenido contra el televisor de la habitación adyacente. Y esto, instaladores me han certificado que alguna vez les ha pasado. ¿Vale? Os he explicado el porqué de esta necesidad, ¿vale? Aparte, a mí me gusta destacar otra, ¿no? Y es el hecho de poder seguir viendo con tu cuenta de una manera cómoda cuando estás en casa, ¿no? Estas opciones que nos dan las plataformas de televisión que, bueno, pues, terminas de ver la película, estas películas que hacen largas de tres horas, pues, que en las últimas media hora, pues, puedas terminarla de ver en casa en el momento en que te cortaste. Entonces, nosotros hemos hecho lo que sería el servidor Chromecast con el dispositivo de Google que aporta una serie de ventajas. Es sencillo de implementar, bueno, hay que tener unos aspectos a tener en cuenta que no es nada del otro mundo si nos dedicamos a esto. Puede correr sobre, en la mayoría de casos, funciona sobre el Wi-Fi actual, sin ningún problema, y si no funcionara, pues, puede ser una oportunidad para actualizar la planta de puntos Wi-Fi del establecimiento. Podemos gestionar los equipos, que es un poco la demo que tengo prevista a ceros. Nos permite hacer una cartelería digital estática, que a veces me lo preguntan porque da pie a error. No, no se pueden lanzar vídeos, ahora lo veréis aquí detrás, pero hay un carrusel de imágenes donde se pueden dejar unas imágenes actualizándose cada X tiempo de una manera bastante cómoda y lanzar mensajes, ¿vale? Hay que lanzar estas imágenes. La parte de mensajería, sí, esto es una petición recurrente y en un determinado huésped, desde recepción, se puede lanzar un mensaje indicando, pues, no sé, o el famoso happy hour a las 8 en la piscina o que le ha llegado un paquete de recepción a la habitación 208. Esto se puede hacer. Entonces, el logueo y el deslogueo también de los terminales móviles asociados al Chromecast de una manera unificada y limpia, hay maneras, las veremos, nos aseguramos que estamos vinculados realmente con esta habitación en concreto y se pueden hacer distintos perfiles de usuario para no interferirse o no, es decir, que el personal de administrador, la administración no vea temas de las redes y el tema de redes no toque nada de administración. Sencillo de implementar, bueno, pues, hay que gestionar unas VLANs, se aporta una VLAN más, sabéis todos, creo, os considero bastante especialistas, bueno, para mí una VLAN es una red, mi manera de explicarlo, una red virtual, una red que no se ve con otras redes virtuales, que corre sobre la propia red, LAN, la propia 192-168 del establecimiento, ¿vale? Cada vez, pues, distintos servicios corren con distintas VLANs para temas de, bueno, de ferroficiencia y seguridad. Los APs tienen que tener mínimo dos SSIDs, una VLAN por SSID, soportar el MDNS y Multicast, que no es nada del otro mundo y me atrevo a decir que muchos lo no soportan. Yo hasta la fecha no he tenido problema, pero bueno, hay que decirlo por el tema de las expectativas, ¿vale? Y bueno, evidentemente el ancho de banda es suficiente en la entrada. no sé, un establecimiento de 60 huéspedes simultáneos, ¿eh? 60 a la vez, consumiendo datos, pues, se puede considerar un caudal medio de 3 megabits por segundo, pues, medio, tres. Hay quien me dirá, hay una plataforma que me gasta 6 porque lo vi en una página web. Bueno, puede ser. Nosotros hicimos esto y no será problema para las noches de banda de las fibras de 360, 600, un giga, pero bueno, si nos vamos a hotelitos grandes, pues, convenimos este cálculo que no he hecho alguna vez. ¿Vale? Todo ello de forma confidencial, segura y sobre todo, quedaros con esto, ¿no? Cualquier televisor, porque es un sistema que, digamos, se solapa a lo que ya haya en cualquier hotel que tenga HDMI, que creo que ya desde los últimos, lo miré el otro día, no sé cuántos años hace ya que todos lo tienen, no sé, no me acuerdo, y que tengan un puerto USB para alimentar el dispositivo con un que, bueno, que lo conocéis, ahora lo veremos. Lo que se monta es esto, es un pequeño servidor, ¿vale? Y los propios dispositivos que se van por habitación en la habitación, ¿vale? Aparte, para hacer el círculo completo hemos hecho, hemos mecanizado un dispositivo de protección de Chromecast, fijaros qué nombre tan ingenioso, el DPC, ¿vale? Que, bueno, se fija en el soporte VESA o se puede atar con un alambre robusto, ¿vale? Para que no roben esto de derrogar esta manía que hay. Entonces, en la parte del frontend, la parte del frontend es lo que estáis viendo ahora en esta simulación, pero, bueno, la voy a poner atrás porque os voy a hacer hoy la demo completa. A ver, sí. La sesión. Vale, no, ahora se está iniciando, creo. Vale, correcto. Y, bueno, aquí veis una simulación a tiempo real. El tema de las fotos no lo tengo bien trabajado, pero podéis ver aquí que hay una imagen que es el carrusel que va bajando. El logo pues puede cambiarse, hay un widget del tiempo pues que puede ponerse por aquí y el tema del acceso, ¿vale? Que es un poco lo que os explicaré ahora en pantalla. Entonces, bueno, ¿cómo funciona a nivel de usuario? Para que veáis la facilidad. Evidentemente, cuando llegamos al hotel, lo primero que hacemos es conectarnos al wifi hay aún no hotspot. Si hay hotspot es totalmente compatible por si surge alguna pregunta, ¿vale? Hay que hacer la configuración bien y tengo algún esquema por aquí que puedo mandar. Y luego, bueno, pues encendes el televisor y escaneas el código QR en pantalla o introduces la URL. Bueno, aquí no se aprecie, pero quizás en vuestra presentación sí lo llegáis a leer. Aquí te dice escanea este código QR o vaya a esta web e introduzca este código. A ver, lo del QR va bien, lo voy a simular ahora. Yo aquí abro el lector de códigos que tengo desde el COVID. Bueno, yo ya estoy vinculado, no sé qué me va a pasar ahora, también os digo. Bueno, pues nada, abro el lector de códigos y pincho al link que me ha leído y me ha leído directamente contra el código para que no tenga que volver a ponerlo. Bueno, y ahora se me conectará. Y me pide que, fijaros que estoy haciendo estos pasos, ¿eh? Bueno, me sale que la vinculación con el dispositivo ha sido con éxito porque yo ya lo había hecho. Bueno, no, aquí no hay que faltar. Me hubiera salido la pantalla que veis previa, la del medio, en el caso que lo hubiera hecho pues desde un dispositivo que no tenga lector de códigos QR porque el lector este ya ha leído el numerito. Entonces, aceptas los términos y conditions y ya estás conectado, ¿vale? Es decir, el terminal móvil está vinculado contra el Chromecast. Bueno, es una configuración flexible del interfaz de usuario de la pantalla, permite configurar los logos, ya lo habéis visto. Puedes configurar que te admita varios dispositivos móviles por Chromecast, ¿vale? Si lo quieres limitar por algún motivo. Puedes configurar los términos y la privacidad que ahora veremos la parte del backend y el tema de la URL que se muestra y los múltiples perfiles de usuario. Aparte, la programación es súper fácil, ¿vale? Yo a veces, y hago un pequeño paréntesis, pienso que cuando explicamos estas soluciones, si no nos dedicamos a ellas, al sector audiovisual, pues como que las podemos rechazar. Pero yo os diría que, y no os conozco, disculpadme, yo os diría que las interiorizáramos todos, si tenéis alguna duda la consultemos y os digo que proyectos de estos están saliendo. Nosotros vemos los pedidos. Y a veces pienso, ostras, esta empresa que hubiera pensado no, no lo toca, no, no van a ser capaces, pues ayudándose en otras empresas, apoyándose en nosotros, han conseguido tirar adelante proyectos bonitos, ¿vale? Y fidelizan y estas cosas que van bien. O sea, fin del paréntesis. Bueno, a monitoración del estado, si me vais a permitir que veamos la parte del backend. A nivel de infraestructura, ¿qué hay que montar? Pues mira, probablemente en el establecimiento ya habrá una conexión a internet, con un router, un switch, seguramente un servidor de telefonía, la centralita, vaya, y los puntos wifi. Aquí tenéis nuestro modelo, uno de nuestros modelos, ¿vale? Y ahora, pues, ¿qué hay que intercalar? ¿Qué hay que solapar? Pues hay que solapar los dispositivos croncas que se conectan al wifi que genera o tiene que generar esta nueva máquina con una OVLAN propia para él, ¿vale? Podemos generar la OVLAN de casting que debería estar oculta, o yo recomendaría que estuviera oculta para el tema de no generar confusiones y el servidor, ¿vale? Es un servidor. Entonces, aquí en el switch router, este es un punto importante, tenemos que darle salida a estos dos OVLANs a internet y si hubiera un hotspot, pues, hay que hacer un paso más, pero tampoco es nada de lo que... Entonces, bueno, los huéspedes quedan vinculados a la SSID de invitados, ¿vale? Y esto trae como toda la vida. Yo, si os parece, me gustaría, me gustaría que pudiéramos... Lo vamos a ver por dentro, ¿vale? Si alguien, si hay alguna pregunta de mientras, lo preparo. Sí, hay una pregunta que nos comentan, Ángela, si se puede integrar con el PMS sin pasar por el QR. Vamos, gracias, Ángela. Tiene mucho sentido tu pregunta. Pues sí, lo vas a ver ahora. A ver... cuando consiga dejar de compartir y compartir mi escritorio. No sé. Stop share. Vale. Estamos viendo la aplicación de configuración. Gracias. Vale. Pues mirad, esto, Ángela, ya aquí a la derecha y empiezas a ver parte de tu respuesta. Empezando por el principio. El tema de ajustes del equipo, bueno, esto en el fondo separado, redes, lo estáis, se está actualizando, ¿eh? Se está actualizando, ¿estáis viendo ajustes del equipo? Configuración principal es lo que se ve. Vale, espera, espera, que me sale aquí un mensaje. Has dejado de compartir. Gracias. Vale. Ahora sí, ajustes del equipo. Gracias. Bueno, la parte de las IPs de entrada o la IP de salida, si queremos habilitar DHCP para asignar a los Chromecast, ¿vale? La parte de redes Blanc, la One, esto no tiene mayor interés. La parte de usuarios, aquí es donde podemos generar distintos usuarios con distintos roles de permisos para que se toquetee lo que se deba e incluso para simplificar el portal. Si yo me entro como usuario, muchas de estas funciones ya las voy a tener ocultas. Ahora sí, entramos en la página principal, para mí en la página principal, la que tiene más interés, ¿vale? Bueno, puedes poner el nombre del hotel, el nombre de usuarios vinculados. Esto, Ángela, lo relaciono con tu pregunta, ya verás. Aquí puedes modificar el tipo de ticket, lo llamamos ticket, que es lo que me ha ahorrado de lanzar, que es el numerito este que aparece aquí debajo, este numerito que te va cambiando. Entonces, lo puedes hacer numérico o alfanumérico de distinta longitud. Termina de evitar los términos y la privacidad, que es un campo que evidentemente, como podéis ver, hay que rellenar debidamente. Estoy aquí en la oficina, no pasa nada. ¿Vale? El tema de los idiomas, el tema del color, se puede cambiar, las ciertas imágenes. Aquí estáis viendo lo del carrusel. ¿Vale? Pues bueno, ahora mismo solo hay dos imágenes, pero si pueden añadir, subir, bajar, tema de copyright y ahora ya empezamos a dar respuesta a Ángel. Efectivamente, tu pregunta tiene mucho sentido, sobre todo si hay un hotspot. ¿Vale? Mirad, vamos por pasos. Estamos diciendo que este sistema aporta seguridad en cuanto a que garantizamos de que el usuario se queda totalmente desvinculado cuando se va del establecimiento. ¿Qué formas hay de hacer esto? La primera, vamos a ir escalando hacia arriba, ¿vale? La primera es pensar que el huésped alemán, quien sea, se va a acordar de, con las prisas de dejar la maleta, se va a acordar de hacer, de pinchar aquí en esta pantalla que, se me ha apagado el móvil. Bueno, de la pantalla que ponía desconectar, de darle al botón desconectar, cosa, hago ironía, que es totalmente impensable. La segunda propuesta es esperar que en recepción, una vez ha cobrado la factura, pues rápidamente vaya a la habitación 105 y a este dispositivo que estáis viendo aquí, pues yo lo desvinculo. Bueno, lo desvinculo y entonces queda totalmente limpio. Ahora me dice que hay un usuario vinculado, bueno, que hay alguien vinculado, cosa totalmente impensable. La tercera opción, sin entrar a las opciones complicadas, la tercera opción es esta de aquí, habilitar la desvinculación diaria automática, es decir, una vez al día todos los dispositivos móviles del establecimiento se expulsan. ¿Vale? Es una manera masiva, puede agradar o no puede agradar, pero os aseguro que es la que más se está montando, porque el tema de APMS, de hotspot, bueno, cuando pensamos en hoteles a lo mejor estamos pensando en lo más, pero también hay que pensar en lo medio y lo menos, con lo cual hay un mercado para todo, pensemos esto en global. ¿Vale? Entonces, aquí hacer esto, el único perjuicio que lleva es que el usuario pues una vez al día tendrá que hacer un escaneo de código QR con la rapidez que lo he hecho yo antes. ¿Vale? ¿Qué más? Ahora ya entrando en las opciones más complicadas, hay la opción de la APMS, correcto, a la que el APMS, el sistema de gestión hotelera del hotel, pues le da la orden de check out a una determinada habitación, pues ya este o el otro le da la orden de expulsar o limpiar los dispositivos vinculados a un grupo automáticamente. Esto facilita mucho. Nosotros integramos con muchos PMS porque utilizamos el conector de char ¿Vale? Y qué más. Y bueno, esto tiene un coste que hay que sobreponer a esta pequeña integración. ¿Vale? Y la última forma que hay es que nosotros tenemos nuestra propia API que ponemos a disposición de la siguiente persona que quiera coger el testigo e integrarlo. Por esto no tenemos ninguna intención de cobrarlos un trabajo que ya está hecho y si alguien quiere hacer esto pues bienvenido es. Bueno, creo que la pregunta de Ángela queda respuesta y si no. En la parte de dispositivos pues bueno, ahora estoy viendo el de Meeting Room ¿Vale? Que dice que hay un usuario vinculado que será mi terminal móvil y dice que no está haciendo casting que bueno, yo no lo he hecho me he quedado sin batería claro. Bueno, me he quedado sin batería ahora y nada, deciros que cuando estoy lanzando una visualización pues nada, aparece esto en blanco y aquí me pone por ejemplo HBO ¿Vale? Y entonces también puedes mandar mensajes que es la parte que hola que tal lo voy a mandar en formato forzado si lo consigo no sé si debería de hacerlo ahora de momento no lo está haciendo pero bueno es lo típico del directo Bueno, debería de lanzar aquí un mensaje sobre el impresionado que pone hola que tal y el tema de añadir nuevos dispositivos por ejemplo una vez se han suministrado los dispositivos que por cierto desde fábrica nosotros lo que podemos hacer es suministrarlos todos con el wifi contraseña del hotel para que ya se conecten cuidado con este paso que la contraseña sea la buena ¿Vale? Ya ya se conecten y desde el servidor podamos detectar a todos los dispositivos esto es un servicio opcional que damos para facilitar la instalación entonces los buscas todos automáticamente y aquí te van apareciendo todos ¿Vale? Entonces ¿qué más? Como van a aparecer muchos aquí damos la opción de filtrarnos pues puedes mostrar los habilitados deshabilitados no registrados o te puedes hacer grupos edificio 1 edificio 2 planta 4 planta 5 solo los VIP ¿Vale? Entonces a la hora de aplicar filtros pues está bien y bueno una última parte de estadísticas que damos damos bueno ahora no hay nadie bueno os lo imagináis no hay nada del otro mundo o sea yo abro aquí mi HBO o mi Netflix y le doy a un YouTube le doy al botoncito y rápidamente se lanza contra el televisor ¿Vale? Y bueno aquí lo estaríais viendo ahora en directo ayer lo hice ayer me funcionó ¿Vale? Yo esta parte la la he ido rápido porque quiero condensarme para hacer un bueno el tiempo que nos quede y esta parte la doy por cerrada no sé Carlos si sería mejor hacer preguntas y respuestas ahora de este bloque o lo dejamos para el final Sí bueno yo creo que las preguntas las han ido haciendo y de momento no hay ninguna más o sea puedes continuar Vale gracias a todos perfecto gracias por la aclaración seguimos voy a lanzar la otra pantalla vale creo que estáis viendo la presentación ¿verdad? Sí la parte de cabeceras vale gracias el siguiente bloque que hemos previsto para hoy es la parte de televisión nosotros ya sabéis que es nuestro punto fuerte y bueno yo personalmente me doy cuenta de varios casos de éxito y seguro que mis compañeros delegados también de empresas que no tocan este tema o que no dominan pero que cuando ven las soluciones que hay que se las explicamos que asesoramos que hacemos una propuesta de lista de canales y etc pues bueno hay un pequeño negocio aquí que es interesante vale y sobre todo una vez hecho el trabajo inicial porque es algo bastante repetitivo nosotros estamos muy muy contentos de nuestra gama yo me atrevo a decir que es una de las más completas del mundo de los fabricantes y competitivas nosotros trabajamos mucho para dar soluciones competitivas que es un poco nuestra clave de éxito en cuanto a crecimiento vale aquí se ha puesto un proyecto en curso que tenemos para un hotel de Barcelona que se está haciendo un detono la parte que estamos viendo ahora es esta parte de aquí lo que sería la parte de cabecera que a veces pues podemos pensar bueno esto lo hace la antenista o lo hace la empresa especializada sí 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 pero es que a lo mejor nos podemos especializar montar estos módulos no es extremadamente complicado vale sobre todo cuando sepáis el soporte que será desde ECA se puede coger canales de satélite interesantes esta palabra es importante canales de satélite interesantes vale junto a la TTT y bajar aquí he hecho un ejemplo muy completo para llamaros la atención vale pero realmente hay otras maneras de hacerlo por coaxiar o por lo que sea aquí la parte de cabecera es toda esta parte que se monta a continuación de las antenas y ya sea en radiofrecuencia o en IP vale a partir de aquí nosotros tenemos la cabecera CM que ahora justamente estamos evolucionando con nuevos módulos con más prestaciones más capacidad de canales y sobre todo siempre ajustando el precio vale pues es una gama completa de transmodular transmoduladores esto es transmoduladores es cambiar la modulación cojo la modulación de satélite y la paso a la modulación de TDT por ejemplo o la paso a la modulación de un IP bueno la codificación IP esto sería la parte de los streamers estos streamers de aquí y la parte que se combina también ahora bastante sobre todo cuando hay recorridos largos para ahorrarnos el coaxial y sobre todo porque se está pasando fibra en todas partes es pasarlo a óptico y luego pasar otra vez a radiofrecuencia y a en destino vale hay mucha tendencia a usar las señales moduladas en fibra óptica y luz tanto bueno tenemos compatible tiene prestaciones avanzadas que ahora os voy a explicar lo de Sipremapping y lo de LCN podemos tener una gestión remota mediante el FMQ vale nos podemos conectar remotamente podemos hacer cambios de canales y sin tener que resintonizar los televisores que esto es una cosa que pasa ¿cuántas veces hemos ido a un hotel que ponemos el canal 25 tan negro el 26 está en negro el 30 está en activo el 34 está en negro pues bueno los hoteles de cierto nivel que buscan cierta excelencia que me pasa a veces cuando voy de viaje me sorprende que un hotel cuatro estrellas a veces tenga pantallas en negro por deciros un dato y es un año de pandemia y está todo fatal y tal vale bueno yo hago el comentario el tema de la red multiplexación flexible lo que nos viene a decir es que podemos coger señales de varios satélites sea en vertical baja en horizontal alta combinarlos como queramos nosotros y sacarlos en distintos MOOCs de salida vale es algo que suele gustar el tema del seed remapping tiene una función muy interesante y es que imaginémonos por ejemplo imaginémonos que estamos cogiendo dos transponders únicamente unos canales franceses seis por aquí y otros cuatro por aquí nosotros los combinamos y bueno ahora estamos viendo el número uno de la tele el France 4 el número dos el France 5 esto está funcionando pero un día antes el señor hotelero nos llama y dice ostras es que mañana me viene la selección de Waterpolo de Italia vale pues quiero mostrar canales italianos no es problema yo te sintonizo de satélite un transponder de canales italianos y sin tener que hacer el trabajazo de resintonizar todos los televisores lo haga quien lo haga vale pues yo puedo hacer una particularidad técnica lo que es el seed remapping que ahora no voy a entrar vale y hacer que donde antes se veían los canales franceses pues ahora se vean estos canales italianos vale esto es una cosa que bueno que está muy bien realmente yo creo que que se usa poco porque muchas veces cuando ya viéndolo explicado de vez en cuando me llama algún instalador que me dice y no hay alguna manera de resintonizar de poner esto sin resintonizar las teles cuando es una cosa que vamos diciendo muchas veces digo si si hay un seed remapping ay me lo puedes volver a explicar si pues bueno es esto os pongo un ejemplo porque es algo que me gusta vale bueno pues eso los italianos luego está lo del LCN que es el hecho de que todos los parques de monitores del establecimiento tengan el mismo orden vale pues hay maneras de hacer esto hay maneras de con el PEN ir televisor por televisor o hay sistemas de IPTV o hay sistemas propietarios de los fabricantes de televisores que te permiten que te permiten ordenarlos de una manera centralizada vale bueno fijaros que he empezado a decir IPTV que es lo que veremos el último tercer bloque que veremos hoy vale pero bueno estas soluciones suelen ser mucho más caras entonces ordenar una lista de canales estándar con la tecnología de un transmolador vulgaris entre paréntesis pues está disponible ya que pasa que muchas veces no es salido pues entonces nada es mandar desde cabecera una señalización desde nuestras cabeceras una señalización que te hace que esto pues de uno esté de uno está adaptado y es una cosa que bueno simplifica mucho la instalación y nos da una marca ¿no? y bueno nosotros fijaros y ahora lo estamos incorporando nuevos modelos lo estamos cambiando pero la de módulos que tenemos tanto moduladores por ejemplo entrada RCA todavía se venden entrada RCA salida TDT o entrada HDMI que también extra por aquí entrada HDMI salida TDT pasamos a óptico una gama muy completa a mí me gustaría pero destacar este módulo que es el que está ahora el hit que es el bueno son dos módulos el 8S4 y el 8S8 porque hemos hecho un módulo compacto de cuatro entradas y ocho tuners por eso se llama 8S con dos opciones de solución que es el 8S4 con cuatro muxes TDT en la salida y el 8S8 con ocho muxes TDT en la salida ¿vale? este tiene una capacidad brutal de canales se puede hacer una parrilla súper completa son unos precios muy contenidos respecto a mi competencia lo tengo súper claro y aparte tienen una cosa que es muy chula aparte de que tienen una matriz interna un multiswitch interno tiene la sintonización de transponders en un nuevo formato de modulación que está llegando que se llama multistream ¿vale? hay unos satélites que lo podemos hablar más tranquilamente que emiten contenidos franceses e italianos interesantes ¿vale? cuando digo interesantes son interesantes para poder hacer esto no es el típico canal que dices o sea a veces los italianos solo se ofrecen en SD pues aquí los puedes coger en HD y alguna otra solución más que hay esta sería una solución típica en coaxial este bloque lo hemos empezado con una imagen fuerte con donde distribuíamos viaje pon pero bueno esto se puede hacer lo que estamos ofreciendo ahora fijaros es la parte de cabecera sencillamente ¿vale? y es el multiswitch es opcional se puede poner o no yo me gusta recomendarlo porque por el precio que tiene pues te facilita luego una gestión que puedas tú hacer en remoto aquí ya tocamos otro ejemplo donde estamos relacionándonos con IPTV ¿vale? que es el último bloque que veremos luego que tenemos que montar estos pequeños receptores IP en cada habitación y ahora la cabecera ya no es salida radiofrecuencia ya no es un conector F que sale sino que ahora el conector que sale es un puerto RJ45 ¿vale? es un puerto RJ45 y hacemos la OVLAN de servicios de televisión IPTV y los bajamos y lo controlamos con un servidor de IPTV que luego veremos otra forma de cabecera otro formato este es un ejemplo más completo donde bueno también bajamos en radiofrecuencia cogemos hasta señales que nos vienen de internet las pasamos de IP a radiofrecuencia con este módulo no es ningún problema podemos combinar con un IFID satélite lo combinamos sacamos la luz óptica 1310 nanómetros se puede hacer a 1550 si está ocupada ¿vale? repartimos por los distintos ramales de que pueda tener el complejo y en recepción pues ponemos un receptor óptico y luego distribuimos en coaxial con amplificadores o con distintas tomas bueno he ido también súper rápido porque quiero enseñarme un poco al tiempo que tengo y ahora ya viene el último la última parte no sé voy a hacer la pregunta otra vez no sé si hay alguna pregunta que queráis ver os la guardáis por el final de momento no hay preguntas vale aquí queda gente Carlos sí hombre sí sí seguro por favor están todos sí vale vale gracias bien bueno espero que os esté resultando interesante luego si en caso podemos charlar un poco vale pues el último bloque es la parte de IPTV a ver IPTV hay que explicarlo muy bien en este segundo bloque hemos visto cabeceras de televisión en radiofrecuencia o cabeceras de televisión en IP en IP realmente el porcentaje de instalación es mucho menor pero sí que es verdad sí que es verdad que es una tendencia vale ya sea por el motivo que sea pero cada vez estamos incrementando más el suministro de módulos IP con salida IP me refiero en detrimento de los módulos de salida red con lo cual hay cierto interés IPTV para mí es una opinión personal si no nos aporta una capa de valor adicional no hace falta porque nos va a encarecer mucho más la instalación vale IPTV lo ofrecen los grandes fabricantes de televisores con sus propios sistemas las grandes marcas pero por lo que a mí me consta pues son soluciones propietarias complejas que hay que actualizar a lo mejor hay que pagar mantenimientos anuales y nosotros salimos de todo esto nosotros somos una empresa que fabricamos y distribuimos movemos cajas vale y actualizamos softwares también os lo digo y bueno hemos hecho una solución muy también del estilo de solapar o para reforma o ya en planta nueva vale de nuestro propio sistema de IPTV que va escalando ya he visto como ha ido evolucionando y bueno pues tiene su gracia bueno os hago esta esta pequeña introducción porque es importante entender esto vale espero que veáis o espero que sepa transmitir que no es algo altamente complejo hay que saber hacerlo y os digo que trabajamos con empresas que lo hacen y que no están metidas en el sector ayudamos vale y bueno y en definitiva donde quería ir a parar es que cada vez hay más demanda de soluciones de IPTV vale uno de los proyectos que se ha venido este año fue casi por accidente por daros un dato era un hotel que se reformaba todo íntegro y habían dicho haremos IPTV vale pero nadie se puso a estudiar esto en detalle con lo cual en obra lo que dejaron fue una roseta de datos para el televisor sin roseta de coaxial de toma de coaxial vale y llegado el momento de la puesta en marcha dicen bueno pero ¿y ahora qué? ¿qué equipos ponemos? os decía yo antes con esta imagen de aquí vale ¿qué equipos ponemos? ¿no? o hay que hablar con LG perdón se me ha escapado con un fabricante en cuestión para tal que nos montará también su servidor o podemos hablar con EK para que nos explique su solución pues bueno sí es lo que toca pero fijaros que todo este añadido tiene un coste tiene un coste y a veces alguna vez lo que me han planteado no sé si se ha hecho o no es hacer una redundancia distribuirlo por IPTV y por radiofrecuencia bueno hay que pasar estos canales a radiofrecuencia si puede es caro entonces ya os digo para mí las soluciones de IPTV no tienen sentido si no aportan una capa de servicios de valor adicional que es un poco el que veremos con la demo que tengo prevista para la OEMA ¿vale? para distribuir canales pues distribuyes por radiofrecuencia me vais a permitir que haga un poco de introducción porque bueno dentro del IPTV hay como dos maneras de distribuir la señal es en formato multicast que creo que vosotros manejáis estos conceptos es bueno pues que un puerto un socket un IP más un puerto te manden un flujo de datos ¿vale? y todo aquel que lo escuche todo aquel televisor que lo escuche que esté en la red de multidifusión pues lo va a poder sintonizar esto hay que tener en cuenta que hay que hacerlo bien porque si no nos puede colapsar la red sobre todo si es compartida por otros servicios tipo wifi tipo internet tipo impresoras tipo el servidor me va lento y etc por eso se hace el tema de OEMA y sobre todo aplicar el protocolo IGMP que es un check que se hace en el switch router esto lo que hace es facilitar este flujo de datos aquella boca del puerto que realmente haga la petición en la boca del puerto habrá conectado uno de estos y luego está la opción de WebTV WebTV es un nivel superior para mí os explico mi manera de yo lo explico con mis palabras tal como lo he entendido es es un nivel superior de distribuir televisión aquí ya la información de IPTV va encapsulada en un nivel superior unos protocolos superiores que se llaman HLS por ejemplo que lo que hace es encapsular la información a modo de protegerla para abordar un canal más robusto nosotros nos manejamos bien dentro de una red LAN dentro de una red de LAN de cableado estructurado incluso dentro de una red de GEPON de fibra óptica pero ya cuando tenemos que mandar señales a través de internet o a través de wifi ya no la cosa no es tan fácil porque a lo mejor el punto wifi no soporta tales protocolos lo que os decía antes del MDNS o bien o bien bueno los paquetes cuando viajan por internet no es una red más tan controlada o sea que a veces los paquetes se parten unos llegan ordenados desordenados y hay un poco la necesidad de aplicar estos protocolos superiores pues esto es lo que nosotros llamamos web tv y lo diferenciamos de tráfico multicast generalmente en en ese tipo de entornos se suele utilizar multicast ¿vale? controlados multicast controlado pero bueno vamos a ver algún caso donde también defendemos el web tv bueno podemos contraponer un sistema clásico como el que hemos visto antes contra otro sistema clásico avanzado donde en el fondo estamos distribuyendo en radiofrecuencia o hasta en fibra óptica ¿vale? contra bueno que tiene una cierta capacidad nada menos preciable contra un sistema de IP ¿vale? ¿qué es ECA Hotel TV? ECA Hotel TV es el nombre de la solución comercial que lo que hace es que nos permite distribuir los contenidos en IP y aplicar esta capa de servicios de valor añadido ¿vale? ¿qué valores nos puede aportar? ¿vale? pues podemos hacer por ejemplo que el huésped en cuestión o a la recepción perdón o el dispositivo en cuestión solo tenga acceso a un determinado número de programas no en cuanto a cantidad sino incluso por cuáles por grupos se pueden hacer grupos en otras palabras Ángela si esto se vincula al PMS del establecimiento podremos saber que ese huésped es francés y ofrecerle solo si queremos canales franceses o ponerlos en la primera posición de los canales sobre todo para que lo de siempre que se sienta en casa fijaros que es una solución complementaria ¿vale? en lo que hemos visto antes hoy hemos visto tres cosas complementarias se pueden vender por separado que se asolar bien a nuestros clientes y gestión remota de dispositivos ¿cuál pueden ser estas acciones? pues se puede mandar un mensaje a ver si ahora me sale mejor la demo se puede encender apagar el receptor mandar un canal determinado y aquí sí que hay la opción de hacer un vídeo ¿vale? hacer que el televisor 25 que está en el hall muestre un canal en concreto a una hora determinada esto también tiene su gracia ¿vale? son en el fondo aquí ahí integramos además soluciones de cartelería digital os quiero decir que nuestro sistema tampoco es que sea muy caro aquí el tema está lo que lo encarece en nuestros pequeños receptores cuando multiplicas 50 por 20 por 80 pues bueno espero que los fondos europeos que decía David antes pues que lleguen o realmente sean más solventes y lo podamos pagar ¿no? sería lo ideal llegarán 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 cosas que los podamos y sepamos gestionar si no es otra cosa pero llegar llegarán porque están y se han de asignar entonces por eso os lo comentaba al principio que estar están no han llegado en la medida que se pretende y se espera porque además hay un periodo largo para poderlos hacer llegar hasta el 2023 como decía al principio pero llegarán y una vez lleguen pues ahí hay que estar preparados sí, sí estamos sembrando exacto estamos sembrando sí, es así tengo esta percepción vale hago el comentario este porque bueno frente a las soluciones tradicionales de radiofrecuencia pues habéis visto por el esquema que IPTV nos va a aportar un poco más de desembolso pero también os tengo la seguridad de que nuestra solución no es muy cara os lo puedo decir y ya os digo el problema está en estos pequeños receptores que bueno pues que tienen un coste normal bueno todo esto yo siguiendo un poco el corte de ahora os diría de trabajarlo sobre todo Dani te he dicho ahora una cosa es trabajarlo estar preparados estamos en la línea de salida en los siguientes días en los siguientes próximas semanas estaremos encantados de asesorarnos en proyectos tipo o en vuestros proyectos actuales que tengáis en curso para ayudaros a bajar un presupuesto ayudaros a defenderlo si hace falta y y bueno estar preparados sobre todo vale una de las ventajas que nos aporta nuestra solución de Cajotel es el hecho de poder transmitir contenidos vía wifi esto tiene su gracia que alguna vez nos lo han pedido también si ahora mandamos la información de vídeo no en motica sino en web tv podemos hacer que en los móviles conectándonos contra una url que se puede dejar escrita o se puede dejar más puerta más larga vale pues haya un vídeo que se esté reproduciendo pues esto tiene cierta gracia para un determinado nivel de establecimiento acordémonos que hay hoteles familiares hoteles de mil estrellas y hoteles de media estrella que mejor que no nos compren nada también os lo digo vale pero a veces de aplicar entonces podría ser interesante que el día del Barça-Madrid o Madrid-Barça podamos ver un contenido en una zona del hotel vale de una manera más cómoda sin tener que estar en el bar si es que nos molesta el ruido bueno pues esto es posible es decir lo repito yo en mi móvil introduzco una dirección url que alguien me puede facilitar y allí en esa url sin tener que bajar ningún software puedo estar viendo un contenido vale por wifi por el wifi del establecimiento esto es una solución que me atrevería a decir que de mi competencia no me suena que lo tengan más que yo os digo esto para para darnos valor disculpar porque tenemos un se y yo sé el esfuerzo que hacemos y todo esto queremos que vea la luz vale luego bueno lo que se haría en las máquinas pues son unos distintos niveles de servidores sean en formato modular o en formato rack vale por ejemplo este último pues bueno puede correr mediante 22 servicios HD para web tv para el caso de lanzar los contenidos en varios usuarios simultáneos vale y soportaría en este caso 250 usuarios vale el anterior pues que eran 70 una cosa así bueno también hay que jugar con los parámetros de concurrencia vale y bueno y luego es el receptor vale tema importante a ver el receptor disculpa si se necesita más usuarios se pueden apilar más equipos si si a ver esto esto definitiva son proyectos esto hay que verlo porque también hay que yo te preguntaré si pero cuántos realmente cuántos canales quieres y me dirás ostras no lo hemos cerrado con el cliente bueno cerrámoslo porque a lo mejor no hay que mandar tantos y esto nos libera un poco de usuario en el fondo esto es una máquina es una máquina que tiene que ser muy potente realmente vale nosotros ya lo tenemos todo tabulado pero bueno hay que hay que estudiarlo hay que estudiarlo Carlos vale vale si vale cuando hemos visto el esquema de IPTV yo os decía nosotros no no somos fabricantes de televisores entonces lo que estamos haciendo para controlar estos tráficos es estos tráficos y estas capas de valor de servicios es haber fabricado nuestro propio middleware que se conoce como el middleware que tenemos integrado tanto en el servidor que estará por aquí detrás con los receptores IP vale claro no no tenemos acceso aunque estamos hablando con fabricantes a poder lanzar directamente un flujo de datos contra un televisor IP y que se vea de una determinada apariencia vale entonces el peaje que tenemos que pagar abro abro esta cajita es es montar un sensor de infrarrojo que se conecta al receptor esto se se tiene que esconder por aquí detrás vale y bueno hay que poner el sensor en la parte de 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 aquí de aquí o por aquí detrás porque evidentemente con un solo mando del receptor la gente se piensa que le está dando la tele porque enfocaremos a la tele y cuando realmente estaremos enfocando a ver yo sé que ahora os ha venido un jarro de agua fría encima el silencio intuyo que es así y realmente somos conscientes de ello pero valoremoslo todo en conjunto valoremos en qué nivel de escenarios esto si es posible esto prescribe hagamos entender a la propiedad pues que está esta solución y están otras soluciones con los debidos costes que pueda haber y bueno tampoco si se hace con gracia la ejecución de esta parte pues puede quedar relativamente oculto os quería hacer este minuto de seriedad no pero os lo quería explicar bien esto luego podemos ver la parte de cabeceras comparemos tecnologías a nivel de arriba nos afecta poco ponemos aquí en ambos casos las entradas lo que serían estos cables negros de aquí o estos cables blancos de aquí van a las antenas no es un problema aquí salimos con coaxial con esto recibimos un tipo de señales y esto otro tipo por aquí combinaremos con la TDT y por aquí sacaremos una única bajante con a lo mejor 40 canales de radiofrecuencia del 21 al 61 con contenidos cada uno de ellos con 4 o 5 programas por MOOCs bueno no sé que realmente quería aquí y luego está pues una cabecera IP puramente IP o sea mantenemos el mismo tipo de entradas ya sean canales TDT o canales de satélite y ahora los sacamos en formato IP y los lanzamos contra un switch estamos haciendo esto de aquí y ahora con el sistema de cajón de TP-Basic lo que podemos hacer es intercalar con el servidor y los distintos set-top-box IP y lanzarlos y tener este control si ampliamos y solapamos soluciones podemos hacer esto yo puedo tener esta cabecera IP con su servidor de televisión IP ¿vale? y lo podemos integrar con la primera de las tres soluciones que hemos visto hoy con el servidor de Chromecasting son cosas realmente que se pueden solapar de hecho os cuento hace unas semanas estuve en Palma y me reuní con una de la mano de un instalador me reuní con una propiedad de un hotel lo que llaman allí un hotel boutique también no conocía muy bien este concepto hotel boutique y realmente fuimos con el instalador y le explicamos la solución de Chromecasting pensamos que el año que viene vamos a hacer muchos Chromecastings creo que estamos en la línea y os animo a que empecemos fuertes el año porque es una realidad os cuento esta experiencia ya veréis bueno nos sentamos a hacer un café abajo en el hall y un poco el hombre pues estaba preparado y decía bueno claro entiendo que el futuro va a ser esto va a ser esto entiendo que me va a aportar un valor y yo quiero ser de los primeros en tenerlo me decía esto quiero tener clientes habituales que me etiqueten de ah si no donde había esto porque ahora mismo pues bueno sabemos que no todos los hoteles lo tienen y que se van a ir creemos creo que se van a ir actualizando en los próximos meses y ahora lo mejor recuerdo que hicimos el comentario pues a lo mejor tocará dejarle puesto encima la cómoda de la habitación pues un papelito que diga pulsa el botón este para el botón este mágico para acceder a tu Netflix a tu Chromecast a que cada vez el usuario ya es además de este uso de botón que luego cuidado que tampoco os quiero enfriar ahora los televisores en general se pueden hacer que cuando arranquen cojan la señal del HDMI ¿vale? o no entonces este papelito tiene sentido o no tiene sentido os lo quiero explicar bien bueno pues a lo mejor estaremos cinco años consecutivos habiendo que tener esto hasta que esto del Chromecast en los hoteles no pase a ser un estándar esto es mi percepción y habrá hoteles que no tendrán y hoteles que no bueno y nada el hombre está contento y seguramente lo va a confirmar ¿qué más? aquí os hemos puesto que los contenidos se distribuyen por la red Jepon del hotel que es lo que veremos el próximo día una red yo para mí Jepon lo defino como una autopista de redes ¿vale? una autopista de alta capacidad de distintas redes ¿vale? por aquí va a pasar el tráfico IP de televisión en este caso hay otras maneras de pasar el tráfico de televisión por radiofrecuencia utilizando la red Jepon lo veremos el próximo miércoles a la parte de los servidores de Chromecasting también pueden correr por aquí de vigilancia domótica el propio wifi del establecimiento servidores aires acondicionados el hilo musical la centralita telefónica todo esto puede correr sobre una única red de Jepon y en un único cable de fibra óptica que es muy sencillo de manejar hasta llegar a las habitaciones donde puede haber todo esto el Chromecast más el receptor IP en el caso de elegir una solución IP a mi me da igual solo que sepáis las soluciones que hay a mi me da igual explicaros una solución de radiofrecuencia TDT salida convencional o una solución IP de salida convencional os lo aseguro lo importante es que sepáis que están las opciones y bueno que todas son muy válidas sencillamente que la propiedad tiene que entender bien lo que está pidiendo cuando quiere adquirir un sistema de IPTV que a lo mejor no tiene muy claro lo pongo así en mero dramático porque sé que es la realidad piden piden pero no sé por ejemplo ¿tiene sentido el poder mandar un mensaje a la habitación adyacente donde está mi compañero de trabajo desde la tele cuando ya hay en Whatsapp ¿tiene sentido a fecha de hoy pedir una conectarte la tele para pedir una factura para que cuando bajes ya te le tengan la factura preparada estará preparada te funcionará el sistema te aporta valor puedes coger el teléfono y llamar a la recepción los checkouts no son suficientemente rápidos no lo sé son preguntas que lanzo al aire ahora veremos nuestros valores adicionales que aportamos luego dentro de ampliando conocimientos os quiero trasladar que dentro de lo que hemos visto de servidores IPTV y de WebTV de OTT no os quiero calentar la cabeza ahora con esto pero deciros que tenemos máquinas que te permiten recibir programas de internet en formato WebTV y pasarlos en Multicast ya los tenemos en nuestra red local podemos enviar canales desde una estación cabecera hasta una estación remota y bajarlos en radiofrecuencia o en IP podemos hacer lo mismo pero ya no un punto punto sino un punto multipunto hay dos pero pueden haber más yo pues si me os parece intento haceros la demo de esto creo que en el chat antes había tres preguntas ahora hay seis vaya bueno vamos bien no te preocupes que no son preguntas está todo respondido todo claro perfecto pues voy a dejar de compartir esto y os comparto la pantalla de os voy a compartir la pantalla que había preparado mientras tanto si os surge alguna pregunta por favor ha ido haciendo en el chat vale 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 voy a cambiar el HDMI aprovecho para deciros que como lo he dicho pero estamos trabajando para integrar la solución de IPTV con el Chromecast vale esto me eximiría a mí en un futuro de tener ahora que buscar el HDMI 2 bueno me ha cambiado la apariencia bueno estáis viendo ahora lo que sería el backend de la solución IPTV bueno donde hay también la configuración principal un tema de configuración de URLs la parte de los contenidos fijaros que ahora ya no sintonizo una frecuencia ya sintonizo una URL vale el sintonizo va entre comillas es decir la la TEN me viene por esta este servidor que me entrega o podría ser el módulo IP que os enseñaba antes es entrada TDT entrada satélite salida IP o bien en el caso de que quisiéramos hacer un canal corporativo pues bueno podría ser por ejemplo un vídeo en formato MP4 en este caso y ya tiene que estar almacenado y se va a reproducir y estos son lo que llamamos las fuentes una vez tenemos un listado de fuentes pues podemos también orientar por donde tirar les damos una serie de atributos y ya pasamos a hablar de los servicios disponibles que vamos a lanzar esta es la parte fuerte del IPTV como es esta plataforma ¿qué atributos podemos hacer? pues asignarlos a una categoría hacerlos restringidos o no restringidos que esto se vincularía con la parte de la pasarela de pago pero no no tiene aplicación para el propósito del uso comercial ¿vale? y bueno luego los podemos parar o los podemos modificar categoría los podemos ir cambiando cambiar el logo luego bueno pues aquí puedes eliminar ordenar editar las categorías ¿vale? si puedes añadir más categorías pues ahora solo hay generadas tres ¿vale? aquí es donde haríamos el tema de las nacionalidades por ejemplo luego el tema de los productos es bueno cuando queremos asignar que un receptor en concreto tenga acceso a varios productos ¿vale? os lo explico si muy por encima porque tampoco es el objetivo esto también lo tenemos que hacer así porque va en relación a la solución de la pasarela de pago puedes comprar unos productos u otros sin formato de televisión ¿vale? y en la parte de receptores pues tú aquí puedes tener un porrón de receptores yo creo que soy este de aquí ¿vale? y bueno pues yo si ahora me voy a bueno aquí detrás mío estáis viendo la parte de lo que vería esta característica de aquí delante este frontend pues se puede se puede customizar evidentemente ¿vale? y tenemos tenemos manda ancha para hacer lo que queramos ¿vale? aquí tenéis se pueden ver las tres categorías que hemos visto de los canales nacionales de la COVID un local que pueda haber o algunos de temáticos bueno entonces yo por ejemplo he hecho el error de enfocar sobre la tele pero pero bueno funcionaba igual esta señal que vais a ver ahora la hago como ejemplo de que es una chorrada pero fijaros lo bien que se ve y es una señal que nos pasa por nos viene de Madrid del servidor que tenemos en Madrid pues nada hace tiempo de comentario y lo rápido que ha cargado la aplicación y luego por ejemplo que nos decía el vídeo lo mismo local o si aquí tenéis local porque nosotros tenemos un vídeo de MP3 donde presentamos una solución que tiene poco que ver con esto pero bueno se pueden hacer vídeos ¿no? y hacer que un televisor en concreto pues muestre un vídeo en concreto e insisto hacer esto no es extremadamente caro ¿vale? con nuestras soluciones de servidor y bueno lo que voy a intentar hacer ahora es hacer el tema del mensaje porque me gustaría quitarme ¿Hola? ¿qué tal? ¿Pahola? quitarme la espinilla y ahora sí ¿veis? funciona ¿eh? se han mantenido durante un tiempo aquí vale ahora y bueno he puesto con un nivel de intrusismo moderado bueno forzado ¿vale? forzado significa pues que ahora le tengo que darle a aceptar y ya puedo seguir viendo o podría escribir fuego que esto yo no le veo aplicación no sé sincero os lo digo pero bueno estos también nos lo han pedido pues lo hemos tenido que implementar ¿vale? me salta el mensaje de fuego con un nivel de exigencia superior y yo por más que le dé ahora al mando pues nada ni tiempo para comer ni para otras historias hay que marchar ¿vale? y luego también de enviar acción remota pues que más acciones se pueden hacer pues yo puedo apagar puedo encender puedo reiniciar puedo forzar lo que os decía que se vea un servicio determinado reproducir servicio pues yo ahora cambiaría de ahora puesto que se vea el tema y fijaros y esto es una acción que podría hacer de manera masiva aquí solo estáis viendo tres receptores pero si yo selecciono pues no sé los que tengan una serie de productos o los que sean unas habitaciones o los que tengan escena de encendidos o los que pertenezcan a un grupo que es donde me siento más cómodo pues todos los de la planta 1 o de lo que sería cartelería ¿no? podría hacer el grupo cartelería pues les lanzo les lanzo un vídeo el vídeo en remoto como acabo de hacer ¿vale? parar un servicio ajustar el volumen si quisiera si recibir una llamada establecer modificar el despertador o cancelarlo y esto son un poco por ahora las opciones de valor añadido aparte de ordenar los canales por nacionalidad en la parte superior disculpa ¿las agrupaciones las haces por habitaciones? ¿por televisores? bueno en el fondo los puedes hacer como tú quieras a ver o sea yo podría coger habitaciones diferentes y hacer un grupo sí 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 a ver si puedo editar grupos grupo mixto vale y ahora cuando yo hago lo de asignar receptores esto va por usuario supongo que habrá una manera cómoda Carlos sí a lo mejor tienes que ir receptor por receptor y asignarle al grupo que quieres sí debería de vale bueno simplemente con saber qué se puede hacer sí podría seleccionar a lo mejor vamos a ver este este y este a ver si me da una opción ah no porque me dice asignarlo a un usuario bueno habrá una manera de editar grupos te he metido en un embolado perdona no no al revés podría seleccionarlos y buscaría la manera de es que se me ocurría una utilidad a determinadas personas que estén en un hotel que pertenejan a un grupo yo que sé de hockey y el entrenador dice voy a pasarles el vídeo a todos y si se puede pasar ese vídeo pues pones a todos los de la habitación se me ocurre como un servicio que pueda dar el hotel sí a lo mejor también lo podría hacer por productos porque es un poco lo que me estaba ofreciendo ahora darles un producto que sea solo asignado a estos receptores perdona que no te estoy respondiendo pero estoy convencido de que vale no te preocupes se puede hacer que unos contenidos unos multi habitaciones puedan tener un mismo estoy seguro vale y luego en la parte de usuarios pues aquí es donde estarían posibles usuarios que pueden haberse dado de alta previamente esto nos viene de otro otro tipo de servidor pero bueno por ahora lo mantenemos aquí y luego finalmente el tema de estadísticas pues mira ahora está en negrita el 1 el 10 como podéis ver que lo he dejado antes pues está viendo en negrita de que hay un usuario luego pues te puedes generar los informes y pdf de uso que esto te yo aquí lo veo muy interesante porque no sé si lo estáis viendo sí sí vale porque te permite ver pues los canales que han tenido más interés así si quieres eliminarlo o lo que fuere pues te da te da un cierto nivel de conocimiento sobre el uso que se está haciendo vale a ver son las 5.25 disculpad que me he extendido un poco y yo por mi parte he querido lanzaros todos estos conocimientos para mí han sido conocimientos que espero que os hayan sido al menos interesantes muy interesante por de luego sí realmente son cosas nuevas distintas a lo mejor de nuestro día a día que está bien que tengamos que tengamos como opciones y sobre todo la opción de captar oportunidades comerciales que es un poco pues lo que nos mueve no sé David, Carlos si queréis vosotros terminar la presentación no, agradecerte el esfuerzo la implicación a ver si entre todos aprovechamos esas oportunidades que están por llegar que es un mercado además muy potente afortunadamente en España hay una gran cantidad de clientes que tienen que ver con este tipo de soluciones que aún no las tienen implantadas algunos ya las están mirando otros muchos al verlas implantadas cuando ya lo estén seguro que van a querer implantarlas para poder desarrollar y mejorar los servicios que ofrecen al cliente al huésped y yo creo que ese es el camino poco a poco entre todos es verdad que tenemos la suerte de contar con un canal amplio y donde hay una gran presencia de integradores que sí que están metidos ya en este tipo de entornos y el que no lo está y ve la oportunidad y quiere estar y formar parte de él pues con este tipo de soluciones va a tener también la oportunidad de llegar así que este es un poco el objetivo de hacer la presentación y que conozcan también que vamos a crecer en este tipo de soluciones seguro este año que viene los siguientes porque el mercado como comentaba crecerá y tendremos esa oportunidad que era para mí lo más destacado nada contar con vosotros la semana que viene no recuerdo Carlos ahora que día es el día de la lotería el día de la lotería bueno por lo menos tendremos a Jordi que ya en sí mismo es parte de la suerte que tendremos si encima nos toca la lotería ya imagínate ya es la repanocha pues suerte a todos con mayor motivo y nada os esperamos para el próximo evento donde veremos una cosa que para mí es súper importante alguna más también que es el tema del Gepon donde ya estamos trabajando ya se inició un camino hace tiempo y queremos crecer ahí tendréis también la oportunidad vosotros de poderlo hacer de conocer la solución de hacerla vuestra y de crecer que es un poco lo que queremos también ¿vale? por mi parte nada más en el chat os he dejado el enlace para el registro del segundo día ¿vale? no obstante pues bueno os mandaré la comunicación en breve ¿vale? y la presentación pues bueno entre hoy y mañana la tendréis disponible ya en nuestro canal web ¿vale? Muchísimas gracias David muchísimas gracias Jordi por la explicación muy interesante todo y gracias a todos los que habéis estado y nos vemos en el día 22 el día del gordo un abrazo para todos gracias por participar gracias Jordi hasta ahora